Hola, ¿qué tal? En el video pasado yo expliqué cómo usar casa y casas en forma singular y plural, en ruso, dom, dama. Dama es plural. Si cambiás el acento, doma, doma se llama en casa. Bueno, ahora me preguntaban si es lo mismo usar forma plural para decir dos casas, tres casas, bueno, la cantidad particular de casas. Por ejemplo, en este caso, sí tenemos que decir la forma plural, ¿sí? Dama, por ejemplo, dva, tri, chetiri, bueno, sto, cien casas, si es dama. No. Acá, cuando ya usamos algún número, cantidad particular, tenemos que aplicar un caso. Y este caso es genitivo. Bueno, ahora vamos a ver cómo se cambia la palabra en caso genitivo. Palabra dom es palabra de género masculino, ¿sí? Y ahora vamos a acordarnos cómo se cambia la palabra masculina, género masculino, en caso genitivo. Ahora, primero vamos a ver que allí, dom, bueno, una casa es ajindom. Bien, ahora se complica un poco más cuando usamos dos, tres o cuatro casas, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Acordate que la palabra en masculina, en caso genitivo, se agrega la a, ¿sí? La terminación. Entonces, dva, doma, tri, doma, chetiri, doma. La misma palabra doma como en casa, para decir estoy en casa y a doma, bueno, lo mismo. Dva, doma, tri, doma, chetiri, doma. Esto es caso genitivo para género masculino. Bien. Ahora, si son más que cuatro, si son cinco, seis, cien, no sé, mil, millón de casas, por ejemplo, acá se aplica también género, perdón, caso genitivo, pero como para plurales. Acordate que la terminación de palabras masculinas, en forma plural, para caso genitivo, es of, fief. Bueno, hay excepciones, pero, bueno, la mayoría de palabras tiene esa terminación of, fief. En nuestro caso, dom, la terminación es of, damof. Bien. Ahora, para decir cinco casas, pet domov, seis casas, seis domov, cien casas, sto domov. Listo. Entonces, adindom, dva doma, tri doma, chetiri doma, y después todo, domov. Pet domov, seis domov, siem domov. Bien. Y te quiero mostrar esta tabla, caso genitivo, ¿sí? Sí, palabra masculina. En singular se agrega la a, kot, kata, dva kata, tri kata, chetiri kata, ¿sí? Dos gatos, tres gatos, cuatro gatos. Górd, ciudad. Dva gorda, tri gorda, chetiri gorda. Dos ciudades, tres ciudades, cuatro ciudades. Dom, doma. Dva doma, tri doma, chetiri doma. Bien. Masculino, plural. La terminación of. Coty, cotov, два, пять cotov, шесть cotov, семь cotov, ¿sí? Empezando desde cinco. Y hasta, bueno, infinito. Городов, пять городов, шесть городов, сто городов, тысячa городов. Sí? Mil ciudades. Y domov. 5 domov, 6 domov, 7 domov, 10 domov, 20 domov, 30 domov, bueno, etc. Bueno, espero que te sirve. Chao.